Hablar del tema de la brujería es hablar de algo cruel, delicado y crudo. Algunas veces son casos aterradores, no olvidemos que cuando se realizan estas prácticas, algunas veces se puede quitar hasta la vida a una persona. Empezamos. Soy una de las pocas sobrevivientes de la brujería, lo peor de todo es que vino de mi propia familia, vivía en ese entonces con mi hija y mi esposo, yo soy ama de casa, nos iba económicamente bien, pues mi esposo tenía un buen trabajo. Pero en mi familia algunas de mis hermanas y hermanos son muy rencorosos, por esa razón mejor decidimos alejarnos de ellos, pero una hermana mía se mudó enfrente de nosotros, teníamos contacto con ella. Pero para no tener problemas solo lo hacíamos lo más mínimo, ella al ver que mi marido tenía buen trabajo, me empezó a pedir dinero prestado, yo al principio no me negaba, pero lo que me enojaba era que no me lo pagara. Una noche mi hermana tocó la puerta, le abrí, esa ocasión no me dijo ni. Buenas noches, ni nada amable, se escuchaba autoritaria, préstame diez mil pesos para la fiesta de mi hija, ya me había pedido tiempo atrás, pero nunca me los pagó, así que esta ocasión me negué rotundamente. Mi hermana al principio comenzó a rogarme, a decirme que si no se los prestaba su hija estaría muy triste, ya que le había prometido una gran fiesta de cumpleaños. Después empezó con el chantaje a llorar, pero al ver que me negaba se enojó, y me dijo que yo tenía mucho dinero, que porque no le prestaba. Comenzó a amenazarme, y con su enojo dijo que nos íbamos a arrepentir todos, se fue de la casa muy enojada, yo me metí a mi casa también muy molesta, esa noche me quedé pensando en si prestarle o no. Pero al final decidí no prestarle, porque sabía que no me los iba a pagar, al siguiente día la vi pero no me habló, le conté a mi marido y me dio el consejo de no hacerle caso, que con los días se le iba a pasar el enojo. Pero no fue así, cabe decir que mi casa era de un piso, un día empezaron a pasar cosas extrañas, yo por las mañanas barría la banqueta, pero una ocasión en la entrada, había sal negra. Y en la entrada había un líquido negro chorreando, tomé una cubeta con cloro y empecé a tallar fuerte, hasta que pude quitar aquel líquido, pero lo extraño es que, así empezó a amanecer. Sal negra en la banqueta y en la entrada este líquido negro. Esto ya se me hizo raro, pero no creía en esas cosas, así que sólo lo barría y lo limpiaba, después comenzaron a tirar huevos en el techo, y en el patio, yo y mi marido subíamos a barrer la azotea seguido. Y por eso nos dimos cuenta. Me molestaba que hicieran estas cosas, mi esposo me decía que querían hacernos brujería. Yo lo relacioné con mi hermana, por el coraje y el rencor que me tuvo esa noche, pero sólo se me hacía cosas de locos, pasaban los meses, y seguían apareciendo cada mañana, la sal y ese líquido negro. En la entrada, al igual que los huevos en el patio, y en la techo, le fui a reclamar, pero se hizo como si no supiera nada. Total me fui a mi casa, pasando la semana seguíamos encontrando lo mismo, pero también empezamos a encontrar dinero, si dinero, arriba en el techo, no eran billetes obviamente, pero eran monedas. Las primeras veces las agarraba, y las gastaba. Para mí todo estaba normal, pero con los meses empezaron las cosas paranormales, al principio se empezaron a escuchar ruidos en la casa. En las noches cuando estaba sola escuchaba como alguien estaba en el otro cuarto caminando, o golpeaban de la nada las paredes, y también en las madrugadas se escuchaban cadenas en el techo. Mi esposo iba a ver, pero no había nada, al parecer en el techo, no se escuchaba, pero, ya estando abajo se podían escuchar aquellas cadenas, en una ocasión como a las dos de la tarde, estaba haciendo mi quehacer. Cuando de pronto en la entrada de mi casa, en la puerta estaba una sombra, era como un hombre hecho de humo. Otra ocasión en plena mañana, quizá las diez o las once, vi a mi madre de perfil pasar caminando de mi cuarto a la cocina, lo extraño es que mi madre murió hace años. Cada noche mi marido y yo nos despertábamos en la madrugada, en el rincón en una esquina de nuestra habitación, sobre la oscuridad podíamos sentir que alguien nos miraba, para nosotros era muy difícil conciliar el sueño. Cada noche mi marido trataba de tener todo bajo control, diciéndome que no le tomara importancia, que eso no existía, pero aunque él me tranquilizara, era seguro que también estaba aterrado. Noche tras noche escuchábamos las cadenas en el techo, era como si alguien las trajera arrastrando, y caminara muy despacio. Lo peor vino después de aquellas cadenas, después de aquellos sonidos de cadenas comenzaban los tarareos, aquellos tarareos que de pequeña mi madre me cantaba para poder dormir, estos al parecer solamente los escuchaba yo. Pasaron meses y teníamos que soportar estos sucesos inexplicables. Era un infierno, con toda y las apariciones que llegaron, una vez hasta mi hijo me describía perfectamente a una señora con las mismas facciones que mi madre, cabe aclarar que mi hijo no la conoció. Pero un detalle llamó mi atención, decía, que esa señora que lo visitó de noche, en su habitación no tenía nariz, ni ojos, eran sólo huecos negros. Le conté a mi esposo lo que estaba viendo, y él me dijo que no le tomara importancia, que eso no existía, pero después de los sucesos paranormales, empezaron las peleas con mi esposo, la casa se sentía extraña. Como con una vibra muy, muy mala, muy negra. Peleábamos por cualquier cosa, el dinero no nos rendía como antes, el dinero se perdía aún estando en la casa, o cuando estábamos en la calle, también se nos perdían, eso ocasionaba más peleas. Mi matrimonio poco a poco se fue desboronando. Un día llegó mi hermana, la invité a pasar, y nos sentamos en la mesa, platicamos y quedamos en que la disculpara por lo de hace meses, le dije que sí. Y después de la disculpa lo extraño fue que sólo a mi marido le dio la mano. Y a mí no. Días después los ruidos ya no se escuchaban, ya no veía a ese hombre hecho de humo, pero mi esposo comenzó a estar extraño, le dolía la cabeza, y tenía pesadillas diario, decía que soñaba con una sombra, con esa sombra. Con ese hombre hecho de humo, le decía aquel ente, que él se iría al infierno, que se lo iba a llevar, él escuchaba las cadenas en las madrugadas. Pero no pasaría mucho tiempo para mi esposo, y nos llenáramos de amargura tras amargura, de accidentes, de enfermedades, hasta llegar al punto de quedar en cama, yo lo apoyaba mucho, pero una tarde durmió una siesta. Despertó porque aquella sombra, aquel hombre hecho de humo, le dijo que esa madrugada se lo iba a llevar. Despertó agitado y con miedo, yo hablé con mi marido, porque no quería dormirse esa noche, pero se durmió, y lamentablemente esa madrugada falleció, tras el fallecimiento de mi esposo. Las cosas extrañas como las apariciones, los tarareos y lo demás desapareció. Pasando los meses yo me mudé de esa casa, por casualidad preguntando aquí y allá, y platicando mi historia, llegué con una bruja que estaba cerca de mi casa, pero solo platicamos. Ella me dijo que mi hermana podría ser la causante de toda esa brujería, cuando llegó a mi casa y tomó la mano de mi esposo, ella dio señal a aquellas entidades para atacar solamente a él y llevárselo. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios, no olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas arroba gmail.com o en la página de Facebook.